Con sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito, actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. ¡Meta y ponga no más! En Cocina con Silvia. ¡Meta y ponga! ¡Meta y ponga! ¡Meta y ponga! No sé qué es lo que pasó, me levanté con pie izquierdo, pero bueno, al mal tiempo buena cara no es el clima, sino que es todo el problema técnico, que si no fue una cosa, fue otra, fue otra, fue otra y todo. Pero bueno, todos los días nosotros almorzamos, todos los días comemos y así que hoy que cocinamos, cocinamos. Yo no podía quedarme con todo este material, no podía quedarme con la receta de hoy, con todo lo que teníamos preparado. Así que vamos a cocinar hoy planchita y vamos a comenzar con la zona de los valles, ¿me entienden? Zona de los valles, planchita cochabambina, planchita cochabambina. Es la receta que vamos a hacer el día de hoy. Todos los días nosotros almorzamos. Ahí, bueno, voy a bajar un poquito el volumen de este receptor, ¿sí? Para actualizarnos. Bueno, vaya avisando a todo el mundo, a la comadre, al compadre, a todos, por favor, Silvia no salió en punto hoy con un retraso campal. Pero bueno, estamos con la receta, le decía, y hoy en homenaje al departamento de Cochabamba. Quiero agradecer al gobierno municipal de Cochabamba que me han facilitado material que lo vamos a poner en un segundo más adelante, un documental de que refleja lo lindo que es el corazón de Bolivia, que también se manifiesta como la capital gastronómica de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se come en Cochabamba? Rico, riquísimo, abundante, espectacular, variado, tienen de todo. Hoy nosotros escogimos planchita para compartir con todos ustedes. Bueno, por favor, gracias a los medios de comunicación que me han tenido paciencia y que se unen ahora a lo que es esta transmisión. Voy a ir a enumerarles los ingredientes, ¿me entienden? Para que ustedes, porque no los tengo en la placa, ese era uno de los problemas técnicos. Carne de res, chuleta, costeleta, ¿cómo le llaman ustedes? Tiene un pedacito de hueso, algunas veces en forma de L y otras veces en forma de T. De res, no muy gruesa ni muy delgada. Yo le estoy haciendo con término medio, más o menos al grosor de un dedo. Tengo carne, ¿sí? ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a hacer una chorrellana. La planchita lleva una chorrellana, cebolla, tomate, morrón. ¿Entendido? Bien. Vamos, también tiene ajo. ¿Qué más va a tener esta planchita? Le vamos a poner la tradicional yuca o mandioca, como la conocen en otros países que también tiene. Le vamos a poner chorizo, que lo vamos a hacer precocer en momentos más. Huevos estrellados ahí también. ¿Y qué más tiene? Ah, y le vamos a hacer unas papas fritas, ¿ya? ¿Me ha traído el aceite? Tráiganme el aceite. Y tengo que agradecer a productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana. ¿Qué está conmigo? Si no fuese el agua, no podría superar este momento que se presenta. No hay algunas veces que uno colapsa, que uno tiene un problema. Pero bueno, no les quiero transmitir esto, sino que vamos a cocinar. Planchita. Esta es la planchita que yo tengo. ¿Sí? Tiene que ser de un metal duro, grueso, ¿no? Para que así mantenga el calor y sea una buena cocción de todo. Y además, pues se puede alzar, ¿no es cierto? Aquí voy a poner, voy a lavarla, voy a enjuagarla. Voy a enjuagarla. Aquí tengo el aceite. Necesitaba aceite para hacer las papas fritas. Así que la plancheta, o la planchita, la plancha, la tenemos que tener aquí. Yo la voy a enjuagar. Ya saben que siempre lavo las cosas. Listo. Bueno, nos vamos a dedicar en la primera parte a cortar, picar y tener todo listo. ¿Les parece? Vamos a hacer chorrellana. Si quieren, cocinamos juntos. A ver, algunos que me van a ir siguiendo por ahí. Chorrellana. Sí, ¿cómo es la chorrellana? Es como una, como decía alguien, ¿no? Ay, ¿por qué dicen chorrellana? Si no es más que una ensalada a medio cocer, dice, ¿no? Bueno, lleva tomate, cebolla. Aquí tenemos. Les voy a decir, dos morrones voy a poner. Voy a poner tres tomates, tres tomates y dos cebollas medianas. Esto es lo que va a tener mi chorrellana. Esto voy a, voy a pelar y cortar por un lado. Y por el otro lado voy a pelar y voy a cortar también estas papas para hacer las papas fritas de la, de la planchita. Ya, mientras yo hago esto, sí, vamos a ir a ver el video de Cochabamba, pero previo, quiero que veamos el tema de la carne, que la quiero condimentar. Sí, la vamos a condimentar. La voy a condimentar a mi estilo, ¿sí? Yo aquí tengo, no precisamente chuleta costeleta, pero tengo un ojo de bife, que no le viene mal. Pero ya les decía el corte que es tradicional, ¿no es cierto? Bueno. Estos pedacitos los vamos a, los vamos a adecuar, los vamos a condimentar para ponerlos en la plancha. La plancha ya la voy a ir calentando, pero necesito que el condimento haga su trabajo por su parte, ¿sí? Y planchita en honor al departamento de Cochabamba. Miren este ojo de bife. Bueno, es lo que me dijo Germán, que es ojo de bife. Parecido a una, una, una costeleta porque tiene por aquí pedacitos de hueso. Aquí igual. Bueno, entonces este va a ser uno de los pedazos. Que va a estar, no necesito cortarlo más. Aquí un poquito. Nada más. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le voy a poner yo? ¿Cómo condimentaría usted su carne para poner a la planchita? Sal por ambos lados. Ya les digo si les gusta saladito, no les gusta saladito. Lo que sí yo siempre me, me, me concentro es en que la sal llegue aquí a los costados. No sé, pero me gusta sentir sabrosa la carne por, por todos los lados. Porque le ponen de un lado o del otro y cuando la carne es gruesita por los costados no le llega, ¿no es cierto? Bueno, y tengo unos pedazos de costilla crespa. Sí, que viene con abundante carne. Así que esto también lo vamos a condimentar. Bueno, lo vamos a sazonar. En este caso salsita, igual me gusta poner por los costados. Que esté bien. Usted ya lo hace a su modo, ¿no es cierto? Si le gusta la pimienta negra, me imagino que la pimienta va a estar ahí. Y este es otro pedazo de costilla, que está tierna, primera costilla, así que no está muy gruesa ni dura. Ya. Una vez que tengo con esto el condimento, yo le voy a echar algo más que a mí me gusta. Aquí ustedes saben que nosotros cocinamos al gusto de cada uno, por eso les decía condimentos al gusto. Ah, no. Comino. ¿Me van a creer que yo prefiero echarle comino a la carne antes de echarle pimienta negra? Retenme. Pero es gusto de cada uno. Así que le voy a estar agregando, ¿ya? Un poquito así, pero es una pizca, no es mucho. No es mucho. No es mucho, es así como que le echan la pimienta tal cual, así, poquitito, un poquitito. Bueno, al menos yo no le echo mucha pimienta. Así, un... Una pizquita a cada pedazo, sí. Muy, muy poquito. ¿Ya? Me gusta cómo queda el comino en la carne. Bueno, esta carne la voy a reservar ahí. Ahora me voy a poner a pelar y a cortar todo para la chorrellana, es decir, tomate, morrón, ¿no? Morrón y cebolla, más el ajito. Lo voy a tener todo listo para hacer la chorrellana. Voy a poner la plancheta, la plancha, la planchita a calentar para ya empezar a cocinar todo esto. Mientras tanto, los invito a que vayamos a ver el video del documental de Cochabamba, que dura 5 minutos, Shalim, y es el primero, por favor. Están los recuadros en color negro y es el primero. ¿Ya lo tienes ubicado? Bueno, vamos a ver ese video de Cochabamba, ojalá que sea ese. A ver, póngalo, por favor. Y yo voy a seguir limpiando, cortando y haciendo todo. Cochabamba, 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 cortando y haciendo todo. Gracias por ver el video. 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 De retorno junto a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron Cochabamba? Hermoso, ¿verdad? Hermoso Cochabamba. Hermoso, 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 hermoso. Bueno, me voy a cocinar, ¿no? Me voy a lo mío, me voy a lo mío, como se dice, por aquí, la plancheta. La plancheta ya está ahorita con un poquito de aceite precalentada, por supuesto, ¿sí? A un fuego medio, a un fuego medio, no a lo máximo, porque vamos a arrebatar, vamos a calentar. Entonces, me voy a lo mínimo y voy a poner la carne que ya está sazonada, ¿no es cierto? En este momento ya la tengo con, 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 con... Voy a poner con sal, como así también con un poquito de comino que le puse yo. Bueno, vamos a poner esta otra, este otro pedazo. Y gritamos bien. Estamos haciendo planchita. En honor al departamento de Cochabamba. Voy a partir esto aquí. Ahí. Listo. Y pongo el último pedacito ahí. Bueno, hay una buena porción de carne. Somos varios en casa, así que... Esta planchita, esta plancha tiene que dar para todos. Voy haciendo la carne por ese lado. Y aquí tengo ya la cebolla picada. Lo voy a picar el tomate. Engajos tiene que ser, ¿sí? A ver, así. Para mostrarles un poquito mejor, así. A ver, ahí. Aprete, aprete el... Ahí. Así. O bueno, ahí. Para que lo vean mejor, delgado. Así. Para la chorrellana. Estamos con el teléfono todo conectado. Estamos con todo cableado. Tratando de hacer lo posible. Bueno, ahí se desconectó. Ojalá que no se nos corte nuevamente. Hay que volver a conectar eso, por favor. Si no, se nos va a ir la señal. Aquí voy cortando. Vamos cortando engajos. Igual todo... Todo delgado a lo que va a ser nuestra chorrellana. La chorrellana, ¿ya? Un poquito más cerca. Vamos ahí. Nuestra carnecita tiene que ir cocinándose. De a poco. Pueden mostrarles la carne. Para allá. Cómo está la carne. Un poquito. No de tan cerca, pero ya. Que se vea la carne. Esta la están viendo. Ahí estoy en fuego medio. No la estoy apurando. ¿Me entienden? Porque están relativamente gruesitos los pedazos. Entonces necesita su tiempo de cocción. Por este lado voy a ir haciendo la chorrellana. ¿Sí? Un chorrito de aceite. Y vamos a poner morroncitos. Cebollita. Eso es lo primero que vamos a transparentar. ¿Sí? Vamos a transparentar. Yo necesito, mi amor, que me vaya a traer... Hay una espátula metálica. La que yo hago así. Está por favor. Ubique la cámara y me lo va a traer. Esta espátula me va a servir bastante. Bueno. Voy cortando el ajo. O picando el ajo. Dientecitos de ajo. La chorrellana con ajo es muy buena. Muy rica. Voy a saludar a mi cumpita Renan Ibarra. Gracias cumpita por estar ahí. Mi cumpita Chayán desde San Jacinto. Saludos, saludos. Saludos también para su buen amigo, su compañero. Pa botella, ¿no? Saludos también. No sé si anda por ahí o lo abandonó. Saludos, saludos. Sé que este fin de semana mucha gente se trasladó hacia el santuario de Chaguaya. Por eso también un poquito de ausencia de los seguidores. Pero bueno, estamos en la fiesta grande de Tarija. Estamos en la fiesta de la peregrinación al santuario de Chaguaya también. Este fin de semana la misa de la juventud. Picando ajito. Ya el ajo lo voy a echar. Piquen los dientes de ajo que les guste a ustedes. Aquí tengo el tomate picado que lo vamos a agregar al último. Vamos haciendo despacito, despacito la chorrellana. Que se vaya transparentando la cebolla, el morrón. Todo eso tengo por aquí. Le vamos a agregar un poquito de sal, ¿sí? Sal, poquito. Solamente para ayudar a que vaya botando los jugos. Vamos a hacer una planchita. Quiero ir a Cochabamba. A ver, Dios mediante que me lo permita. Dios y la Virgen, sí, exactamente. Esta es la que yo necesito para trabajar aquí. ¿Me entienden? Así. Porque con esta yo puedo hacer esto, miren. Así y doy la vuelta. Y doy la vuelta. Puedo manejar mejor todo esto. Así. Puedo aumentar el fuego aquí también. Para ir apurando. Porque no tenemos todo el tiempo del mundo. ¿No es cierto? No, no, no tenemos todo el tiempo del mundo. Así que. Vamos a ir haciendo esto. Lo bueno que la tengo la yuca ya adelantada. Ya la hice cocer. Así que es cuestión de esto solamente. Bueno. Ahí voy agregando lo que tanto me gusta. El orégano. ¿Sí? Si les gusta el tomillo. Igual le pueden echar tomillo. Orégano. A mí me encanta el orégano. Ya saben que es mi condimento favorito. Puede faltar todo. Menos orégano. ¿Cómo saber cuando los pedazos de carne son gruesitos? Tienen hueso. Saber si ya lo tenemos que dar la vuelta o no. Yo me guío por el huesito. El huesito tiene que botar sangre. Y esa sangrecita tiene que quedar completamente coagulada. Cuando deje de salir. Entonces quiere decir que al otro lado. Ya lo tenemos cocinado. ¿Sí? Así más o menos me guío yo. Ya va transparentando. Vamos haciendo. Saludos a Elizabeth Martínez. ¿Cómo está, doña El? Y saludos. Calzado Saldana. Moda a tu gusto. Siempre con nosotros. Ustedes ya saben que en las diferentes estaciones del año nos acompaña Calzado Saldana. A todas las mujeres bolivianas. Así es. Y si usted es hombre que me está viendo la transmisión. Ya sabe que también tiene que tener el catálogo de Calzado Saldana junto a usted. ¿Por qué? Porque Calzado Saldana va a estar para darle ese regalo especial a las mujeres en su vida. Su hija, su madre, su hermana, ¿no es cierto? La novia, la madrina, la abuelita, la tía. No tantas personas que tenemos mujeres en nuestras vidas para darle ese regalo especial. Calzado Saldana no es una línea de zapatos solamente para jovencitas. Es para todas las mujeres y Calzado Saldana es moda a tu gusto. Así que busquen el catálogo. Ahí en pantalla hemos puesto el teléfono, ¿no? De Calzado Saldana. Por favor, ponga el teléfono de Calzado Saldana. Ahí está al lado de Cascada. Están nuestros dos patrocinadores. Saludos, 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 señora Elizabeth, dice Santa Cruz, me saluda, muchas gracias. Ramón Vilca, ¿cómo está Ramón? Que está cocinando del y del y saludos desde La Paz. Estimada Silvia, saludos para tu familia con una rica cascadita. Por supuesto, mirá. Por supuesto, creo que yo ya no agua. Me antoje esta. Papaya. Esta es la que voy a tomar ahora, papaya. Comadre Martita Carvajal, saludos, ¿cómo está usted? No, no te pongas triste, no llores, Juan. Yo estoy todos los sábados. Solo que esta vez me estaba jugando una mala pasada toda la parte técnica. Sí. ¿Vieran cómo renegué? Estoy desde las nueve y media alistando todo y cuando uno quiere decir luz, cámara, acción, al aire, no salíamos nada. Por Dios, ¿qué pasó? No sé, no me explico. Y con renegar no soluciono nada. Así que aquí voy, haciendo lo que más me gusta. Cocinar bajo el fuego nuevamente del lado de la hornalla de la chorrellana, porque no quiero que se me queme, sino que se sofría. Ya, eso ya está. Momento de agregar el tomatito. Agregamos el tomatito. Es súper, súper rico. Ya. Estamos haciendo una planchita, inspirados en Cochabamba. Cuando uno va a Cochabamba, no, quiere comer todo, quiere probar todo. Es todo muy rico. Hay comida, no hay una variedad de platos. Ustedes lo vieron en el documental. Una variedad de platos, ¿no? Una variedad amplia de platos. Pero, lógicamente, no podemos cocinar todos. El piquelo macho ya lo hicimos. Pueden encontrarlo en el canal de YouTube. A mi estilo, por supuesto. Ustedes saben que no hay receta maestra, receta única para las preparaciones en la cocina. Cada quien lo hace a su estilo. Yo estoy mostrando cómo prepararía yo una planchita. En honor a Cochabamba, el corazón de Bolivia. Geográficamente, tenemos que aprender que estamos en la zona de los valles. ¿Sí? Cambiamos de plano, por favor, hijito. Buen día, Patuito, el día. Juancito Almazán. Esa ollita de barro, ¿esta quiere? Esa ollita, ya le voy a decir dónde venden. Para que les regales vos, Juan. Ahí nomás, ahí nomás, hijito. ¿Ya? Tengo otro mensaje. Cumita de mi vida, muchas felicidades enseñándonos a cocinar. Ay, no tanto, no tanto, no tanto. No, hay cada receta en cada cocina, ya le dije. Todas sabemos cocinar, solo que algunas no la ponen en práctica. O algunas se desaniman, ¿no? Algunos igual hacen el intento de cocinar una vez y chao, no quieren saber más de la cocina. No le tienen fe. ¿No? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Aquí estamos, haciendo la chorrellanita. Estamos contra el reloj. Tenemos que respetar la franja horaria de los canales de televisión. ¿Cuánto en cuanto a mi vida? Bueno. Ya estamos con la chorrellana. Me voy a ir organizando, ordenando, porque no quiero, no hay mucho tiempo, entonces no tengo opción a equivocaciones, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a pelar las papitas. Vamos a ver, vamos a dar una miradita aquí. Y les decía que los huesitos ya están saliendo el, ya está saliendo la sangrecita, el jugo. Entonces me va anunciando que del otro lado casi ya está la carne, ¿no? Casi, casi. Pero antes de darle la vuelta, quiero esperar un momentito más que adquiere ese color doradito, rico, nacarado, que gusta tanto. Ahora voy moviendo, moviendo estas chorrellas, ¿no? Y algunos me dirán, ¿y por qué no lo has hecho en sartén y bueno, luego lo montas todo en una fuente y ya? No, es que así es la tradición de cocinar la planchita, en la misma plancha. En la misma plancha se cocina todo. En la misma plancha se cocina todo. A ver, voy a probar yo cómo va esta chorrellana, ¿ya? Falta un poquito de sal. Ahí. ¿Qué, hijito? Ay, sí, las papas fritas tengo que hacerlas en sartén. Eso sí lo vamos a hacer aparte. Eso va a ser adicional. Pero he visto que normalmente la planchita la sirven siempre con... Con yuca. Con yuca. Bueno. Esta chorrellana está casi, casi, casi. ¿Ven? Está casi, casi, casi. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque necesito seguir cocinando. Ya cociné aquí la chorrellana. Sí. Sí. Y aquí vamos a hacer un poquito de campo. O sea, está casi, casi la chorrellana. Pero yo la voy a hacer a un lado porque, como les digo, no estoy haciendo una planchita para una persona o para dos. Sino que para muchas personas. O sea, para todos de casa. ¿Ya? Entonces, esto va a volver allá. Lo importante es que esta plancha ya tiene el concentrado y el sabor. Me voy con los chorizines. Se trata de chorizos precocidos. ¿Ya? Busqué salchicha y puse yo en mi lista original de ingredientes la salchicha. Pero no hay salchicha. La salchicha está cara. Y aquí, como que en Tarija, no nos llega la salchicha nacional. ¿Me entienden? O sea, la salchicha nacional. Voy a partir los chorizos por la mitad. Y los voy poniendo. Ya me van comentando si ustedes quieren saber la marca de estos chorizitos o quieren así nomás. Pero si ustedes buscan chorizo precocido, van a encontrar. Hay de varias marcas. Sí, está con bastante viento. Wilson García Bejarano. Saludos desde Barcelona. Qué rico todo, dice. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Aquí estamos preparando una chorrellana. Ya está la chorrellana afuera. En realidad, el plato, la presentación se llama planchita. Viene del departamento de Cochabamba. Cada fin de semana de este mes de agosto lo estamos dedicando a un departamento. A un departamento de Bolivia. Entonces, estamos con Cochabamba, que es el departamento que está en el centro de Bolivia, en el corazón de Bolivia. Y luego baja Chukisaca, con su capital sucre. Y luego estamos nosotros, que vendría a estar en el sur, que somos Tarija, con su ciudad capital, igual Tarija. Entonces, ya hemos cocinado exacta del departamento de La Paz, o sea, de la zona andina, La Paz. Luego nos fuimos con Oruro, con un Holque. Y hemos preparado un ají de chuño del departamento de Potosí. O sea, la zona andina ya cumplimos. Ahora nos vamos con los tres departamentos de la zona de Los Valles. Y posteriormente, vamos a estar con la franja del Oriente Boliviano. Sí, nos estamos yendo por la zona geográfica, guiarnos, porque tiene mucho que ver, tiene mucho que ver la gastronomía, el tipo de gastronomía, con la zona. ¿Me entienden? Por ejemplo, la mayoría de los platos, la mayoría de los platos en la zona andina son a base de maíz y de chuño. ¿No es cierto? La mayoría. No quiero decir que solamente, pero la mayoría. También en el Oriente tienen bastante yuca, mandioca, arroz. ¿No es cierto? Los horneados, las carnes, que se vienen muy, pero muy bien. Bien, entonces, cada zona, cada zona geográfica de nuestro país, tiene también sus ribetes en cuanto a la gastronomía. Partí los chorizos precocidos para darles un toquecito y voy a empezar a dar la vuelta a la carne, ¿ya? A ver, ¿ya estará la carne? Ya. ¡Oh! ¡Oh, pipí, cucú! Casi, casi, chef. Vamos a ir dando la vuelta. Ya les voy a mostrar, porque ahorita ustedes van a ver todo vapor, vapor, vapor. Pero, este, en realidad, es diferente la pinta que tiene por aquí. Vamos a ir dando la pinta que tiene por aquí, ¿ya? Ya. Me voy a ayudar de la... Sacamos los jugos de la parte de abajo para que no se sobrequemen. Porque eso es lo que se quema. Cuando ustedes están haciendo bife, ¿qué pasa? Dicen, ¡oh, se está quemando! Se ha hecho negro, se ha, se ha, se ha ahumado. Echamos aceitito un poquito para que siga friendo, fritando. Y no se nos haga carne hervida. ¿Ya? Aumentamos un poquito el fuego, ahí, para sellar. Y estos chorizitos que ya van a ir saliendo de esta parte de aquí, yo los voy a ir también ubicando encima, encima de la carne. Estos chorizos precocidos van a ser de salchicha también. Porque, como les digo, no encontré salchicha por aquí cerca. Tal vez tendría que haber previsto, de haber comprado ayer. Pero, bueno, no la veo, no lo veo trascendental hacer la compra. Cuidado con el sobrecalentamiento del teléfono, mi amorcito. Ahí va la carne. Ya va a volver ahorita la chorrellana. Que está aquí, imagínense, de rica. Ya vuelve, ya vuelve. Y como siempre, todo, acompáñenlo con productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana. ¡Qué rica! Este sabor, papaya. La encuentran en todo el país. Cascada del Sur. La gaseosa de los bolivianos. Todos los bolivianos nos unimos con un sabor, ¿no es cierto? Lo hacemos a través de Cascada. La Cascada. En Tarijan, Cascada del Sur. Bueno, voy dando vuelta a los chorizitos. Ahí. Y bueno, tengo las papas fritas. ¿Vamos a llegar a hacer las papas fritas o no? Saludos, saludos a todos. Gracias, gracias por estar en la transmisión. Tenemos media hora. Así que no vamos a hacer papas fritas en media hora. Tenemos que hacer. Se hace porque se hace, ¿no? Se hace porque se hace. Ya, voy a hacer que los chorizitos estén bien doraditos. ¿Ya? Por aquí. Por aquí. ¿Qué están cocinando ustedes? Nosotros aquí en el sur de Bolivia, homenajeando al departamento de Cochabamba, que es considerada la capital gastronómica de Bolivia. O sea, tienen comidas deliciosas, ¿no? Fideosuchos, los fideuchos, ¿no? Fideuchos, fideosuchos, ¿cómo se pronuncia? A ver, fideosuchos, no. ¿Qué es? Algunos dicen, no, es más que un guiso de fideo. No, 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 nos confundamos. No es un guiso de fideo el fideosucho. Pero es otra preparación, es diferente. Tenemos el pique a lo macho. Tenemos el lomo borracho, que también ya lo hicimos aquí en la transmisión. Ya lo cocinamos. Pueden tener el paso a paso en mi canal de YouTube, ¿sí? Aquí vamos a ir ubicando los choricitos. Una vez que yo vea que están bien doraditos, ya los voy ubicando en su respectivo lugar donde se van a quedar. Voy a bajar esta parte de aquí. Voy a dar la vuelta a este pedacito de carne por aquí. Doramos, doramos. Algunas veces la carne empieza a tener forma, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque los nerviositos empiezan a contraerse. ¿Cierto? Bueno, vamos a empezar a colocar por aquí. Colocamos por aquí. Vamos a poner por aquí. Toda esta parte va a estar con choricitos. ¿Ya estamos perdidos? Sí, mi amor, sí, sacamos. Salimos, salimos con esta planchita del departamento de Cochabamba. Gracias a los medios de comunicación, a RTE en Tarija. Muchas gracias. Sorry, sorry, disculpas. Hoy con el problema técnico no salimos a tiempo. El horario es de 10 a 12. Pero salimos, ¿qué hora? A las 11. Hay algunas veces, algunas cosas técnicas que no las puedo solucionar en casa. Entonces yo ruego, por favor, paciencia y agradezco a ustedes que están aquí. Saludos a mi cumita Loidita Miranda. Cumita, ¿cuándo unos mariscos? Hace falta, ¿no? Unos mariscos, sí, hace falta. Bueno, ya está esto por aquí. ¿Qué más tengo que cocinar por aquí? Nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dar vueltas esto un cachito así. ¿Sí? Y voy a ubicar por este lado mi sartén. Ya lo había perdido. Ya. Y voy a poner a calentar el aceite para hacer las papas fritas. Porque la quiero hacer la planchita súper, súper completa. Ahí. Miren que no tengo ni las papas peladas. Entonces, se queda la choferiana por aquí. Me voy a organizar con esto por aquí. Voy a traer las papas. Vamos a pelar las papas. Sí. Mijito, ponga a cargar por favor nuevamente el teléfono. Porque si no, nos vamos a cortar la transmisión. Y no quiero que se nos vaya la señal. Ábrame la puerta. Necesito retorno. Necesito ver que estamos saliendo bien. Muchas gracias a Canal Abigail también. Mi querido Miguel Pallé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo aquí. Aquí en Tarija. Hoy homenajeando a uno de los departamentos de la zona de los valles. Jorge Lorenz. ¿Cómo estás, Jorjito? ¿Qué estás cocinando, Jorge? Jorge también es un crack en la cocina. Tenemos pendiente. Me tiene que enseñar a hacer salchichas y chorizos, ¿no? A ver, ¿cuándo nos vamos a dar tiempo para que me enseñe a hacer? Bueno, hay personas que sí quieren enseñar o quieren compartir. Y hay otras que tienen la receta secreta, la receta maestra, que viene de diferentes generaciones, ¿no es cierto? De la familia. Así que ahí me tiene que avisar Lorenz si podemos compartir la receta o no podemos compartir. ¿Cómo está Cumita Loida? ¿Qué está cocinando usted? ¿Cuál será el menú hoy? Aquí voy pelando las papitas. Ya va calentando mi aceite para las papas fritas. Papas fritas y yuca. Ahorita la vamos a poner las yucas también que lleven un ligero dorado. Es lo bueno de cocinar en la cocina normal es de que uno puede poner a mínimo, puede apagar, puede volver a encender, puede poner máximo. Uno va controlando. Pero cuando cocinamos a leña, ay, como que me pongo un poquito más nerviosa porque algunas veces no sé tener el control de todo lo que pasa en la cocina. Sí, algunas veces el fuego como que se apura demasiado, otras que está muy lento. Me ha tocado también que el fuego se me apaga. Sí, 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 me ha tocado de todo. Ustedes aquí me han visto, creo que me han visto aprender a hacer muchas cosas. Y bueno, alguien me decía, y no te da, no te da vergüenza o no tienes miedo de que te critiquen, de que eso, del otro. No, porque lo que hago yo aquí es cuestión de que lo hace todo el mundo. No es cierto, todos cocina. Ay, tenía que hacer, no tenía que hacer papas fritas tan delgadas porque las papas fritas en Cochabamba son grandes. Y estas papas, bueno, no son muy grandes, pero ahí. Imitación, imitación. Miguel Payé, querida amiga, un abrazo desde tanto tiempo. Qué rico se ve esa planchitas originales se preparan con papa frita, yuca, plátano frito. Eso no tengo, el plátano frito, los huevos sí. Auringa, como dice un camba, auringa ponemos los huevos. Sí, la yuca sí la tengo, ahorita la voy a poner a dorar. El plátano maduro sí no tengo. Para qué vamos a mentir, no, no preveía tampoco comprarlo. ¿Qué pasa que en la casa no lo compro mucho? Ay, huevo mi amor, no te preocupes. Ah. Bueno. No, no, no hace falta mi amor. No, no, no hace falta mi amor. Voy a ir poniendo la papita. Vamos a fritar la papa. Saludos, saludos, saludos. Gracias. Ahí, voy a poner, me están pidiendo por WhatsApp que ponga, dice, el teléfono de Calzados Aldana. Por favor, mi amor, ponga el banner de Calzados Aldana. ¿No lo encuentra? A ver, perdón que yo me meta por dentro de la cámara. A ver. Calzados Aldana. Ahí está. Ahí está. Calzados Aldana. Sí, ahí tengo que tener cuidado con la planchita. Las papitas. Papitas fritas. Aumentamos el fuego. Listo. Voy a lavar esto mientras seguimos con la preparación. Elinita Vega. ¿Cómo estás, Elinita? Gracias por esa rosa. Gabriela Romero. Arias. Buen día, Silvia. Buen día, querida Gaby. Gracias por estar. No saben. Todo la vibra o todo lo que me ha ocurrido antes de comenzar la transmisión con retraso de hoy. Se desvanece. Se fue. No tengo nada en la espalda. No, porque a veces uno está súper tenso así cuando reniegas y todo. Pero ya se me evaporó. Se me fue. Porque estamos cocinando una comida rica. Los alimentos. Donde uno tiene que ponerle mucho amor. Donde uno le pone su toque. Donde sabemos que lo hacemos. Y el producto de esta preparación va a ser que la unión de la familia, la unión de los amigos, de los seres queridos. ¿No es cierto? Porque los alimentos se los consumen en familia. Así que se evaporó. No sé qué pasó hoy. No, tampoco me voy a hacer la loca de que no pasó nada. Todas las cosas se van aprendiendo y los problemas se tienen que ir superando. Todos los problemas se tienen que ir superando. Lo que me pasó hoy no tiene que volver a pasar. Por respeto a todos ustedes. Pero las cosas pasan por algo en la vida. Y uno tiene que aprender de las cosas que le pasan. ¿No es cierto? Para que esté mejor. Bueno. A ver. Aquí hay huevitos para estrellarlos. De la coplera de Abisur en Tarija. Buen día, buen día. Ay, qué rica. Sabor papaya. Ah, mi primo querido está en la transmisión. Alex. ¿Cómo está Ale? ¿Cómo están todos por allá? Saludos para la tía. Saludos para las primas. Para las sobrinas, sobrinos. Para todos, ¿no? Beso grande, un cariño a la distancia. Espero, decía, yo comentaba. Hoy estoy en homenaje a Cochabamba. Por eso estoy de celeste también. Este, que quiero llegar pronto a Cochabamba. Quiero ir. Miren, mi viaje se viene posponiendo. Desde antes de la pandemia. Y si no era una cosa, es otra. Y 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 es otra. Quiero ir. Quiero estar. Este, así que. Bueno. Dios mediante. Pronto. Estaré por el departamento de Cochabamba. Inicialmente visitando el santuario de la Virgen de Urcupiña. Sí. Tres años seguidos fui a Cochabamba. Este, no exactamente para la fiesta de la Virgen, pero sí. Este, a visitarla a la Virgencita, cumpliendo una promesa que le hice. Y bueno, ahora tengo ganas de volverla a ver. Tengo ganas de volverla, volver a estar junto a la Virgencita de Urcupiña. Así que voy a ir. Voy a ir un poquito más adelante. Quiero ir en familia. Quiero ir con todos mis seres queridos. Y bueno, ir a visitar a la familia también, que es muy, muy importante, porque algunas veces no nos vemos de mucho tiempo. Estoy haciendo las papas fritas de la planchita. Aquí tengo la yuca. Sí, ya está cocida, ya está cocinada. Estoy esperando que esté la papa frita. Saco la papa frita. No sé cómo, pero tiene que entrar, tiene que entrar todo en la plancha. Más los huevos estrellados. Más los huevos. Aquí vamos haciendo. Vamos hablando, saludando. Voy a compartir esta transmisión con todos los grupos y así los voy saludando. ¿Estamos bien en el audio? Voy compartiendo, saludando a Bolivianos en Brasil, Sao Paulo. A la comunidad boliviana en Escobar, Argentina. A los residentes bolivianos en Iquique. Residentes tarijeños en Cochabamba. Cariños a Cochabamba y gracias, gracias al gobierno municipal de Cochabamba por facilitarnos el material, por estar atentos a lo que nosotros requeríamos. Al centro de residentes tarijeños en La Paz. Bolivianos en Brasil. Colectividad boliviana. Con su rojo, amarillo y verde. Residentes bolivianos en New Jersey, Estados Unidos. Residentes bolivianos, residentes en Córdoba. Comunidad de residentes bolivianos en el exterior. Aquí en más. Gracias a todos los grupos de nuestro buen amigo Juan Almazán. Gracias por el like. Gracias a toda la gente que puso like, 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 like. Muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí voy. Ahí voy. Bien, prima. Gracias, prima, por los saludos. Igualmente, un abrazo. Saludos para mi hermosa familia y para todos los tíos y primos en el pago. Así es. El pago lindo y querido. Allá hasta mis cascalderas nos vamos a ir, ¿no? Lourdes Andova. Saludos para mi prima Melody, dueña de Avisur. Por supuesto, esos son los huevitos de la coplera de Avisur. ¿Sí? Vamos a estar haciéndolos cocinar enseguida. Saludos para Melody. Melody de Martínez, ¿no? Melody de Martínez, a toda su familia. Una mujer muy trabajadora, Melody. Vecina aquí de la zona. Así que la saludamos. Y desearle éxito. Es una mujer muy, muy trabajadora. Impulsora siempre. Bueno, aquí están las papitas fritas. Ya van a estar. Sí, minutitos y ya van a estar. Gracias, gracias. Haciendo planchita. Mire, haciendo las papas fritas. Lo vamos a sacar. ¿Cuánto nos tomó? Una hora, ¿no? En una hora sacamos planchita. Y si yo lo hice, ¿usted por qué no lo va a hacer? Por supuesto que sí, lo va a poder hacer. Sí, lo va a hacer, lo va a hacer. Luego vamos a estar con los musicales. Vamos a estar con otras cositas más. Nos vamos a extender un poquito, unos minutos más. Pero queremos cumplir para el canal de televisión. Los canales de televisión. Estoy hablando de canal 13 Abigail en Entre Ríos. Canal RTA en Bermejo. También quiero agradecer a canal RTE en Tarija. Voy a ir sacando estas papitas que ya están. Estas más delgaditas porque primero corté y después pensé. ¿Saben cómo fue? Es que me acordé que en Cochabamba las papas fritas no son delgaditas. Son bien gruesas. Entonces, estas delgaditas, por supuesto que se cocinaron antes, ¿no? Están más doradas. Y luego recién las seguí haciendo más, más gruesas. Y todo. Pero bueno, ahí van las papitas. Vamos a comer planchita hoy en honor al departamento de Cochabamba. El próximo fin de semana seguimos transitando, seguimos bajando hacia el sur. Del corazón de Bolivia nos bajamos hacia Chukisaca. El departamento de Chukisaca, el segundo, bueno, si venimos de la parte central hacia el sur, vendría a ser el segundo departamento. Valluna, ¿no es cierto? De la zona de los valles. Chukisaca. Comida chukisaqueña. ¿Qué podemos cocinar de Chukisaca? Tenemos varios, 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 este, varios platos que podríamos cocinar. Aquí, miren, sacando la papita. Ya está la papa. ¿Cómo les gusta la papa a ustedes? Crocante, no crocante, blandita, crocante por fuera, blandita por dentro. Bueno, listo. Lo reciclamos. Vamos a utilizar para otro tipo de frituras, en otra preparación. Ahora, con mucho cuidado, está caliente. Lo voy a agarrar y lo voy a pasar a la parte de aquí abajo. Ahora, nuevamente, la planchita al fuego. Ahora, estamos en el final. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Au, 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 au. Tengo que prender, uy, tengo que prender el fósforo. Para prender la otra hornalla. Ay. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Como se dice, ahora sí. Ahora sí. Casi como, tienes que hacer como montar la planchita en este momento, ¿no? A ver. A ver. Voy a ir poniendo los pedacitos de yuca aquí. Aquí, para que se doren un poquito. Y la yuca está bien, 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 bien blandita. Bien cocinada. ¿Saben qué? Voy a buscar una foto de planchita. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? Esa es la gran pregunta. O puede ir ordenada de cualquier manera. A ver, cuéntenme. Los que son de Cochabamba. A ver, primo Alex, Miguel Pallé. planchita. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Planchita. Las planchitas originales. A ver, foto. Está la yuca. Está la carne. El huevo, la chorrillana y la salchicha. Allá. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, inspirada en esto. Inspirada en esto. Aquí es que vamos a hacer esto. Vamos a bajar los choricitos. Bueno, yo los estaba poniendo ahí encima, pero no van aquí. No van aquí. Vamos a hacer campo aquí para que venga la línea de las yucas. De las yucas. Así es. Aquí vienen las yucitas. Así. Sí, lo vamos a hacer lo más auténtico posible, ¿sí? Lo más auténtico posible. Estoy ordenándome, mijito. A ver, me estoy ordenando, ordenando, ordenando por aquí. Ya. Ahí están las yucas. Que no se caigan. Pongo, ordeno la carne. Aquí vamos a poner una tanda de papas, ¿sí? Bueno, luego las ponemos. Me ordeno por aquí. El tema de la chorrellana. A ver, voy a seguir guiándome por la foto. Sí, porque uno tiene que aprender así, mirando, observando. ¿No es cierto? La chorrellana está aquí. Ahí, perdón. Perdón, 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 perdón. Ahí. Estaba tapando todo. Bajamos. La chorrellana está aquí. Los choricitos los vamos a poner aquí. En una super fila. Ahí. Ya. Vamos a dejar unos cuantos choricitos por aquí. Para que no quede muy llena y haya el campo respectivo. Para seguir cocinando. Ya. Bueno. Así. Bueno. Y ahora, ¿qué viene? Ahora, ¿qué viene? Vienen los chorizos, los huevitos. Y. Huevos. Huevos. Ahí. Yo lo agazo ahí un ratito para que la yema se quede quieta. O este se quiere ir. Ahí. Ahí. Estamos con la planchita. ¿Qué dicen? ¿Cómo va? ¿Cómo me ven aquí? A lavarse las manos porque hemos agarrado el huevo crudo, la cáscara. Ahora voy a ubicar. Ahora voy a ubicar. Cuidado, cuidado. Cuidado. Me pone nervioso. Papitas fritas. Por aquí. Ahí les digo que creo que lo único que me falta es la. El plátano maduro, ¿no? El plátano maduro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. Son los 54. Sal a las papas. Ja, ja. Ponerle sal al huevito. Me siento feliz. Feliz, 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 feliz. Como una lombriz. Porque hemos concluido. Voy a hacer limpieza aquí. Ya. Mi cascada. Salud. Limpiamos. Limpiamos, limpiamos. Hoy no me va a dar tiempo a poner individual. Porque la planchita va a ir sobre la tabla. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza que está esto! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver. Los quiero llevar cerca de allá. Perdón si muevo mucho la cámara. Yucas, papitas, el chuletón gigante ahí, unas primeras costillas, huevito, chorizo precocido, la chorrellana. Ahí está. Cocinen, por favor, cocinen. Cocinen que es una delicia cocinar, estar, disfrutar. Voy a apagar por completo. Voy a ver por ahí si me quemo o no. No, no me quemo. Ahí está. La planchita. No, no, no. Ahí lo vamos a dejar. La planchita, luego se la disfruta. Entre varios. Nunca en uno solo. Yo nunca he visto que alguien se haya ido a pedir una planchita y se haya sentado a comer solo. Pero, bueno, en Cochabamba es posible, ¿no? Sí, todo es posible. Aquí estamos con nuestras cascadas. Muchísimas gracias. Aquí en Cocina con Silvia Carvajal. Esta vez con la planchita. Gracias, gracias totales. Lo logramos. En menos de una hora estamos con nuestra planchita concluida. Vamos a grabar un TikTok, ¿les parece? Grabemos el TikTok. Estamos en Cocina con Silvia Carvajal terminando una transmisión y hoy en honor al departamento de Cochabamba. Con una planchita. La chorrillana. Chorizo precocido, salchicha. Tenemos los huevitos, carne de res, chuleta. Esta vez yo le aumenté un poquito de costilla. Papas fritas, las yucas doraditas. Bueno, gracias, gente. Los espero cada sábado a partir de las 10 de la mañana. Cuando no hay problemas técnicos, ¿no? Muchas gracias a todos, gente. Estoy muy, muy agradecida. Gracias a todos por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Aquí la preparación en honor al departamento de Cochabamba. Saludos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado. Esta fue una presentación del Cocina con Silvia Carvajal. No me canso de mostrarles para que vean la magia de los colores. Ahí está. Excelente. Me dice, muy bien preparado. Qué deliciosa se ve esa planchita. Ahora tomo un taxi y me voy a comer a casa. Saludos, saludos para todos en tu casa, Miguel Pallé. Muchas, muchas gracias. A ver. Gracias, gracias. Gracias, gente. Gracias a todos. Nosotros vamos llegando al final. Gracias a los medios de comunicación. Quiero agradecer a los medios que están siempre con nosotros. Ahí está canal RTE, canal 36, canal Abigail, la FAP TV a nivel nacional con señal satelital. Muchísimas gracias. Está RTE, canal 15 también. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora nos vamos a música. Vamos cerrando la transmisión para los canales de televisión. Y nosotros nos quedamos todavía aquí en la transmisión un momentito más. Con sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito, actualidad y reseña. El condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. ¡Meta y ponga no más! En cocina con Silvia. En cocina con Silvia. ¡Alegre con esta fiesta! ¡Meta y ponga no más! ¡Meta y ponga no más! ¡Meta y ponga no más! He venido, no he venido, he venido, he venido, no he venido, he venido, no he venido, hasta mi poncho he perdido, solo por verte he venido. Solo por verte he venido, Zulma Fernández, y bailarle a tu estilo este guaynito. Esta calle voy pasando, he venido, no he venido, escribiendo en las paredes, solo por verte he venido, y las gentes van diciendo, he venido, no he venido, hermosas son las mujeres, solo por verte he venido. He venido, no he venido, he venido, no he venido, malditos en los amores, solo por verme has venido, he venido, no he venido, he venido, no he venido, hermosas son las mujeres, solo por verte he venido. He venido, no he venido, he venido, no he venido. Malditos en los amores, solo por verme has venido, he venido, he venido, no he venido, hasta mi poncho he perdido, solo por verte he venido. Malditos en los amores, solo por verte he venido, hasta mi poncho he venido, hasta mi poncho he venido. Vengo ante ti un año más para cumplir mi promesa, la que en otrora por mis pecados te juré un día. Tambores, tambores, quenillas y el inísono golpe de un millón de flechas, acompañan la danza del noble chuncho, y entre uno de ellos soy yo, que de rodillas te canta llorando y te dice... Tú, tú, tú que entregaste tu vida, por salvar nuestras vidas, salva a este pecador. Tú, 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 tú que curas heridas, salva a mi alma perdida, con tu fe y con tu amor. Roque santo peregrino, más amor y más cariño, enseñanos el camino de amar. Somos chunchos promesantes, de tu amor bondadivina, hoy venimos a entregarte Señor. Nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, de tu novenario santo, ya llegó el último día. Hoy me despido llorando, roque santo peregrino. Tú, tú, tú que entregaste tu vida, por salvar nuestras vidas, salva a este pecador. tú, 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 tú que curas heridas, salva a mi alma perdida, con tu fe, con tu amor. Roque santo, enseñanos a amar. Roque santo peregrino, es tu amor bondad divina, hoy venimos a entregarte Señor Nuestro corazón, Roque santo peregrino, das amor y das cariño Enseñanos el que es tu amor Bueno mis amigos vamos llegando al final, al final muchísimas gracias, ahí les muestro nuevamente la planchita, la preparación del día de hoy, no es difícil sino que es cuestión de que podamos pues prepararnos para esta preparación, paso a paso